Se acercan las fiestas, estamos todos de despedidas, tomamos alcohol muchas veces y bueno, y con la doctora Magdalena Jovanoba vamos a hablar justamente de eso, del alcohol y del sexo porque bueno, a priori uno podría pensar que un par de copas a uno lo desinhibe y bueno, quizás todo se dé más fácilmente, pero también se dice, y ella nos va a decir si están así que el exceso de alcohol también puede bloquear determinadas cuestiones vinculadas a la capacidad de excitarse y de tener orgasmos, bienvenida, ¿es así? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, 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 bien. Previo a las fiestas teníamos que hablar de este tema inevitablemente y es un buen tema por cierto, por varias razones además, en primer lugar decir que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central y por supuesto su consumo excesivo puede llevar al alcoholismo es una sustancia adictiva y por supuesto la más importante droga legal que hay. Es así, dicho esto, digamos, es muy lindo tomar una copita, por supuesto, nunca está bien. Y que una copita te afloja y te desinhibe, eso también es cierto. Es cierto, el alcohol desinhibe. Ya sea para dar un discurso o ya sea para intimar con alguien. Para dar un discurso no lo recomiendo. Bueno, este cuac. Eso no lo recomiendo. Pero para otras cosas sí. Muchas veces una copita en general desinhibe, incluso para los más tímidos muchas veces, cuántas veces hemos oído que dicen me voy a tomar una copita para hablarle a esta chica o me voy a tomar una copita para ver si salgo, me animo para salir con este chico. O directamente la mayoría, no sé si la mayoría, pero muchísimas citas se dan copa por medio. Mediante alcohol, exactamente. Yo hace poco creo que vos la leíste, dije una frase que es algo conocida. Ninguna buena historia empieza con un ensalado, por lo menos nadie la recuerda. Siempre empieza con una copa de vino. Y algo así, sí, seguramente. Esa es una frase linda, es muy linda y siempre la recuerdo. Y es tal cual. Pero más allá de eso, hablando específicamente de los efectos del alcohol, hay dos tipos de efectos que podemos decir y hay otro que me importa mucho resaltar y sobre todo a nivel de estas fechas. Uno son los efectos psicológicos que produce el alcohol sobre el organismo y es la desinhibición. Y eso es producto de los efectos fisiológicos sobre el sistema nervioso central. El tema, claro, ¿cuán positivo es la desinhibición y el que de grado? Claro, es decir, la desinhibición lo que produce es, naturalmente, bueno, me siento más desinhibido, me animo a más cosas, que a veces puede ser bueno y a veces puede ser malo. ¿Sí? Es decir, lo que produce es, me animo a más cosas, me desinhibo, me aumenta el deseo sexual. Y puede ser bueno. Por un lado. Por el otro, fisiológicamente, el comportamiento sexual en la etapa de excitación, si tomamos en exceso, está demostrado que inhibe muchas veces la excitación en exceso. Y de hecho está demostrado que a nivel de los varones, el exceso de alcohol inhibe la producción de testosterona. Por tanto, en esos casos el deseo va a estar inhibido, la erección va a estar inhibida y la desaculación ni que hablar. Aquellos varones que toman, por ejemplo, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, que se los indicamos para la eyaculación precoz y que lo asocian al alcohol, generalmente no pueden eyacular. En la mujer, el orgasmo, la lubricación disminuye cuando toman en exceso. Y el orgasmo disminuye, generalmente puede no producirse o a veces disminuye en cantidad, en intensidad. En intensidad. ¿Sí? Bien, es cierto que produce una desinhibición y podemos tener la percepción de que pasamos una buena noche porque tomamos unas copas de más. Pero es solamente la percepción. En general, inhibe la respuesta sexual. Ahora, la primera etapa, la de aumentar el deseo, es real. Pero a través de la desinhibición. Claro, pero que tiene como una cuota de cantidad de alcohol. Solamente una cuota. Que dependerá de cada organismo también. Totalmente. Y sobre todo hay que distinguir entre varones y mujeres. Y esto no es cultural. La mujer tiene más grasa corporal y menos agua. Menos agua en el cuerpo. Por tanto, tiene mucha menor tolerancia al alcohol que el varón. Y esto me lleva a un tema que me interesa mucho recalcar y sobre todo en estas épocas y en estas fechas. Muchas veces podemos ver que las chicas o las mujeres se embriagan más fácilmente que los varones. Esto es un llamado, una apelación a los varones. Si ven a una chica embriagada, no abusen de ella o no tengan sexo. Claro. Tener en cuenta que, como tú decís, de repente la misma cantidad de alcohol en un hombre o en una mujer, por temas absolutamente biológicos, afecta de manera diferente. Exactamente. Incluso es más. Muchas veces decimos que la mujer tiene que aceptar una relación sexual. Muchas veces, alcoholizada, una mujer puede decir que sí y está alcoholizada. Ese sí o esa aceptación no es válida. Si media alcohol, ¿cierto? O droga. Entonces, que el varón tenga en cuenta esto me parece muy importante. ¿Qué pasa con...? Otra cosa son las conductas sexuales riesgosas que asumimos que tenemos cuando estamos excedidos en alcohol, que son el no uso de preservativos, el no cuidado, con lo cual nos exponemos, obviamente, a infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados. Sí. Bien. Y a conductas que no deseamos, que al otro día no recordamos y no hubiéramos querido tener. Claramente. ¿Qué pasa con otro tipo de sustancias? ¿Pasa más o menos lo mismo si hablamos de marihuana, si hablamos de otro tipo de drogas? Sí. Sí. Sí, porque hay una alteración de los sentidos. Es decir, la cocaína y la marihuana, sobre todo más la cocaína y la marihuana, depende de la cantidad que se consuma. También hay una alteración de los sentidos. El que consume cannabis te dice, pasé una noche de sexo fantástica, pero en realidad es la percepción. En realidad su erección y su desempeño sexual fue el mismo o menor todavía. Claro. O sea, lo que es, es la alteración de los sentidos, lo que producen estas sustancias. Sí es cierto que el alcohol, una copa de vino, dos copas de vino para el varón o para la mujer, no implican mayor riesgo. ¿Cierto? No, claro. Esa es la cuota de alcohol que te da esa desinhibición que no está mal. No está mal. Obviamente, porque muchas veces desinhibe y posibilita conductas que en general pueden conducir a una sexualidad agradable. Cosas que de repente quizás una persona desea y no se anima. Claro, que la desea a priori y que simplemente no se anima. Claro, por ahí va. El tema es que esa cantidad de alcohol no pase para el otro lado y nos lleve a conductas que no deseamos. Exactamente. Y que en esa embriaguez podemos sentir que lo deseamos y luego arrepentirnos. Exactamente, arrepentirnos y que aquel otro que puede estar consciente no acepte, o sea, sea consciente a su vez del riesgo que está exponiendo la otra persona. Claro. Eso es lo que más me interesa destacar porque mucha gente abusa de eso. Que sea consciente el otro de que esa persona está embriagada y que no está en sus sentidos, en todos sus sentidos. Eso es a la juicia. Exactamente. Gracias. 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 Gracias.